Mi nombre es David Alejandro Tarapuesti Paz. Tengo siete años. Yo vivo en Cumbán, Nariño. Yo vivo en el campo con mi familia. Mi hermana, mis papis y yo. Somos campesinos. Somos indígenas. Somos de la etnia de los pastos. Mi familia sabe trabajar. Mi papá saca leche, siembra papas. Y ese muchacho es un muchacho muy consentido en la familia. Pues muy juicioso para el estudio. Me gusta jugar con los animalitos. Porque son encariñados, porque son bonitos. Con los gatos me divierto más. Mi hijo nació para ser artista, para ser músico. A mí me gusta cantar porque es bonito. Porque da alegría cuando canto. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien. Te tengo una súper noticia. Gracias. ¿Estás listo? Sí. Tu voz será escuchada en las audiciones a ciegas de la voz. ¡Qué es! Papá, te quiero mucho. Y a mi mamá también. Muchas gracias. Gracias, Dios mío, por la luz de esta criatura tan linda. Gracias. Ay, hermano. ¡Gaby! 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 Apenas pueden comenzar a andar, y sin embargo, ya vienen corriendo. Las chamaquitas no pueden dudar, porque a los quince están envejeciendo. Desde los días se empiezan a soñar con cualquier cuate que sea su vecino. Y con suspiros quieren atrapar, y con suspiros quieren atrapar, a quien se ponga por su camino. No, todavía huelen a cualquier pañal, pero se sienten mamá de los pollitos. ¡Gaby! 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 Y mirándolas no hay quien resista, hablar un poco, pa' echarlas al costal. ¡Gaby! 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 ¡Gaby!